Saludos a todos, mi nombre es Javier Bustos y esta presentación se titula Extrayendo huellas de edificios usando inteligencia artificial El contenido de la presentación será el siguiente En primer lugar, conceptos asociados a la inteligencia artificial Indicaremos la ciudad donde se aplicó el modelo, las herramientas necesarias En particular, el ortofotomapa y el modelo Deep Learning empleado tomado del Living Atlas of the World Toda esta demostración la realizaremos utilizando ArcGIS Pro Comenzaremos a poder definir el concepto de inteligencia artificial El cual hace referencia a la posibilidad de que una máquina pueda imitar el comportamiento de la mente humana Machine Learning, que puedes traducir como aprendizaje de máquina o aprendizaje automático Es un subconjunto de la inteligencia artificial Y es la ciencia que busca conseguir que las computadoras actúen de una forma particular Sin haberlas programado explícitamente para tal fin Este comportamiento se consigue a base de tener el sistema Indicándole cómo queremos que responda ante determinadas situaciones Algunos de los métodos más conocidos de Machine Learning son la regresión lineal, el cross-telling y los árboles de decisión Finalmente, el Deep Learning o aprendizaje profundo se engroma dentro del Machine Learning Y es una técnica que utiliza un sistema de redes neuronales para analizar los datos de forma similar a lo que hace el cerebro humano Los programadores tienen que aportar información suficiente a las capas de la red neuronal Para que éstas puedan reconocer patrones y clasificar la información de forma automática El área de estudio corresponde a un sector de la Gran Caracas Para realizar este trabajo, utilizamos un ortofotomapa del área de estudio Un modelo entrenado disponible en el Living Atlas llamado Building Footprint Extraction USA Además, utilizamos el programa Agis Pro con las herramientas de análisis de imagen Ortofotomapa del área de estudio Este abarca sectores como la urbanización Los Chaguaramos Se ve el estadio de béisbol de la ciudad universitaria de Caracas Parte de Bellamonte Colinas de Santa Mónica Hasta una área de la urbanización Cumbres de Curumo Veamos sus propiedades En primer lugar Tiene una resolución espacial de 0.1 metros Está compuesto por tres bandas La resolución radiométrica es de 8 bits Y la resolución espectral es de tres bandas RGB en el visible A continuación hablaremos sobre el modelo empleado Utilizando el navegador de su preferencia Escribamos Living Atlas Lo cual nos lleva a esta página En el Search Escriban Deep Learning Nos muestra diferentes opciones O diferentes modelos Que pueden ser utilizados Seleccionen Building Footprint Extraction Usa Y descarguen el modelo En la descripción del modelo Se nos invita a visitar el siguiente History Map El History Map Nos muestra el objetivo del modelo Donde se tomaron las muestras para calibrar el modelo Países Regiones La imagen Con la que ustedes deben contar Para que el modelo se ejecute exitosamente En este caso Se debe contar Con una imagen de satélite O una fotografía aérea O un ortofotomapa De 10 a 40 centímetros Los requerimientos de licencia En este caso Lo vamos a ejecutar utilizando El programa Arjis Pro Con la extensión Image Analyst De vuelta a la página Se nos indica además Las librerías Que deben tener instaladas Para ejecutar Deep Learning Y se nos da un enlace El cual muestra Las instrucciones y los pasos Que ustedes deben seguir Para instalar dichas librerías Es además recomendable tener Una GPU De alguna manera potente Y que nos permita Procesar Grandes cantidades De datos En nuestro caso Estamos utilizando Una tarjeta gráfica GTX 1050 Con 2 GB De memoria VRAM Como entrada Necesitamos una imagen Con las resoluciones Antes indicadas Este modelo emplea La arquitectura MassR-CNN Implementada Utilizando la API De Python Tiene una precisión Del 71.8% Y nos muestran al final Un ejemplo De aplicación Una vez descargado Se nos presentará Con el nombre Indicado Acompañado De la extensión De LPK Que significa Deep Learning Package De vuelta De vuelta a ArcGIS Pro Seleccionemos La opción Análisis Tools o herramientas Y ubiquen el comando Detect objects Using Deep Learning O detectar objetos Usando El aprendizaje profundo Como entrada De imagen Raster Seleccione Ortofotomapa Footprints Como estamos trabajando Con Un Mosaico De imágenes Podemos seleccionar Y ejecutar El modelo Sobre cualquiera De las subimágenes Que lo conforman En este caso Vamos a ejecutar El modelo Sobre toda La imagen Como salida Le daremos el nombre Plantas edificios Y en La opción Model Definition O definición Del modelo Seleccionen El Modelo Que acaban De descargar Deliving Atlas A continuación Describiremos Brevemente Los argumentos El padding Este parámetro Indica el área A partir del cual El modelo Descartará Las detecciones Con esto Se evita Tomar en cuenta Edificaciones Que hayan sido Truncadas Al segmentar La imagen Le vamos a colocar Un valor De 100 El batch size Está asociado Con la memoria De la GPU En mi caso Lo colocaré En 1 Para que no haya Sobrecarga De la misma El threshold Le indica Al modelo El porcentaje De confianza Por defecto Coloca este valor En Un 90% Para obtener Mejor el resultado Lo vamos a cambiar A 0.5 Es decir Se producirá Un nuevo polígono Cada vez que el modelo Estime Un 50% De probabilidad De que se ha decretado Una planta Edificio Nueva Return Boxes Este parámetro Retorna O no Un delimitador Sobre la planta De la edificación Detectada No lo necesitamos Por lo que vamos A dejarlo En falso El pile size Lo dejamos En 512 Activamos La acción Non maximum suppression Esto significa O previene Que se solapen Las detecciones En una misma planta Hacemos clic Sobre environment Aquí en Extend Colocamos Que lo realice Sobre toda la imagen Todo el footprint Y en el cell size Vamos a tomar El valor De 0.3 Para agilizar Los cálculos En processor type Seleccionamos GPU Ya que contamos Con una tarjeta gráfica Y procedemos A ejecutar El modelo Una vez Finalizado El proceso Procederemos A regularizar Las plantas De los edificios Aplicando El comando Regularizar Seguidamente Revisaremos El producto resultante Con el Fin De modificar Polígonos Y digitalizar Estructuras Faltantes En el caso Del estadio De béisbol Procedamos A Completar La digitalización Seleccionando Las herramientas De edición Shape Y aplicamos El comando Merge Completando El polígono En esta zona Por ejemplo Definitivamente No hay una estructura La seleccionamos La eliminamos En este lugar Faltaron Por ejemplo Estas dos estructuras Procedemos A su Digitalización Comando Create Y creamos Así Las estructuras Faltantes Guardamos Nuestros cambios Desplegamos La tabla De atributos Y Noten El campo Confidence O confianza Si ordenamos De forma Ascendente Vemos Que los valores Más bajos Son Candidatos A revisión Finalmente Se detectaron Aproximadamente 2.540 Estructuras Ahorrándonos Un gran trabajo Gracias Por su Atención